Iba a ser barry darko iris pero me mató el fallo frame perfect del 40 Esto es como lo peor que puedes hacer es como hacer un click típico que sea dale lo más tarde posible Pero que si le das muy tarde te matas como no amigo no puedes hacer eso Que gracia tiene entonces Dale tarde pero no muy tarde no amigo no o le das temprano o le das tarde elige no puede hacer eso Gracias por ver el video Ahora si Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo voy a sacar en el wide es que es más ácredo porque obviamente perdí intentos pero vamos a ver el numerito vamos a ver el numerito bien gracioso 345 días después 198 mil 26 intentos Gracias por ver el video